saludos y buenos días buenas tardes mi gente hoy es viernes 4 de octubre y en el día de ayer no les hice un vídeo porque estaba esperando algo que necesitaba y eso es nuestro nuevo micrófono y yo espero que se escuche muy bien este algunos de ustedes quizás notaron un problema con la voz en los últimos vídeos y pensaron que eran su internet quizás saliendo y viniendo la señal pero la realidad del caso es que no la realidad del caso es que era mi este mi micrófono estaba muriendo ok y al micrófono estar muriendo pues me estaba dando problemas por lo menos yo no me estaba sintiendo a gusto con los vídeos con el audio que estaba saliendo así que nosotros en investis decimos que invierte en ti verdad era mi momento de invertir en un micrófono nuevo porque el otro ya estaba muriendo pero anyways hoy vamos a hacer algo un poco diferente porque quiero contestar una pregunta una persona está preguntando por qué no hablamos sobre trading no hablo sobre trading porque yo quiero que este canal sea para personas que tienen su trabajo no tienen mucho tiempo de estar metidos en el mercado verdad este no quieren esclavizarse la computadora y por lo tanto este es algo a inversión a largo plazo es un poco conservador es cómodo es suave y pues la gente no todo el mundo quiere estar haciendo trading yo he mencionado si es verdad que de vez en cuando hago trading este no es todo el tiempo habían pasado meses desde la última vez que yo había hecho un trading pero en el día de ayer este tuvo un rato libre en la mañana y me dio con hacer un poquito de trading así que les voy a explicar mi estilo lo que yo hago y cómo funcionó a veces funciona a veces no sólo para los que están pensando en hacer trading tienen que acordarse que cuando tú entras en trading tienes que tener la voluntad de perder dinero o de ganar dinero no todo se gana no todo se pierde pero cuando tú tienes un manejo de riesgo eso es lo más importante y eso es lo que les voy a enseñar vamos a unir trading con investing y le vamos a explicar por qué ok todo como siempre vamos a quitar mi rostro o por lo menos moverlo del área y quiero recordarles que el disclaimer del día esto no es consejo financiero esto simplemente es algo que yo hago si usted quiere modificarlo intentarlo aprender algo diferente no hay problema pero de ninguna manera constituye el aviso ni consejo financiero ok así que solamente para entretenimiento y educación ok que vamos a ver aquí tenemos a la compañía EVGO que aquí dice que es consumer cíclico special reality la realidad del caso es que no sé lo que hacen y no importa porque porque cuando tú haces trading tú lo que estás buscando es quién se está moviendo quien tiene movimiento quien tiene momentum que está activo en el día so cuando yo entré ayer por la mañana encontré a EVGO y como pueden ver aquí a mano derecha había cerrado cerca de los cuatro dólares que es este punto pequeñito aquí y abrió sobre los cinco dólares que es este candle que está en esta área que es lo más que a mí me gustó que no tan sólo tenía un volumen bastante alto ya a esa hora había abierto por encima de todas las resistencias lo cual significa que todas las personas que estaban haciendo shorts en todos estos precios se vieron pillado y necesitaban comprar ahora ellos tener que comprar se obligan a tomar sus pérdidas y lo que hace es que le da más empuje a los precios so eso fue lo que a mí me atrajo aparte de que cuando hago trading lo hago bajo empresas que cuesten 20 dólares o menos porque ese range pequeño entre de centavos a hasta 20 dólares más o menos son las que usualmente tienen los mejores porcentajes durante el día ok así que esta es mi tabla la cual hay varios puntos que necesito hacer lo primero es que yo solamente iba a arriesgar a perder 50 dólares y aquí a mano izquierda arriba lo puedes ver ese fue mi riesgo tú escribes ahí la cantidad de dinero que estás dispuesto a perder y el sistema ya tiene los códigos verdad la fórmula para descifrar todo lo otro que tú necesitas lo otro que yo hago es aquí a mano derecha como plan b voy a escribir qué cantidad de dinero yo tengo en estos momentos en efectivo ¿por qué? porque el plan A se deja llevar por la cantidad de no importa la cantidad de dinero por así decirlo en cuestión de la inversión lo que cuesta o lo que cuenta aquí es el riesgo pero en caso de que vamos a decir esta inversión en vez de 500 dólares hubiese dicho que necesitaba 1200 dólares pues entonces esta columna N lo que me dice es mira necesita 1200 dólares pero tú dijiste que tiene más que 600 en efectivo lo cual es la mitad por lo tanto vas a utilizar el plan B ok si ese fuese el caso aquí hubiese cambiado me hubiese dicho plan B y ya yo sé que tengo que mirar la columna de la derecha pero anyways vamos a buscar aquí que yo utilizo yo utilizo el gapo ese brinco que les enseñé anteriormente y la el cierre anterior del día del miércoles fue de 3.93 abrió a 5.06 lo cual es un brinco de 28% ok en aquel momento yo utilizo la vela de los de los primeros 15 minutos del día y lo más alto que llegó fue a 5.40 lo más bajito fue a 4.86 lo cual da una diferencia de 54 centavos ¿qué significa eso? que yo tengo entonces dos objetivos mi objetivo número uno que está aquí en la en la columna J en azul es que yo quiero hacer 1.5 en recompensa sobre el riesgo que yo tengo si yo voy a arriesgar 54 centavos por cada acción pues yo quiero hacer 81 centavos por acción por lo tanto eso dice que si yo entré a 5.40 5.40 más 81 centavos es lo que te lleva a 6.21 de igual manera yo quiero hacer mi objetivo número dos que yo gane tres veces más lo que estoy arriesgando por lo tanto a esos 6.21 se le añaden otros 81 centavos y así es como llego al objetivo número dos que es el 7.02 ¿ok? so ahí está mi plan y por último al lado aquí del objetivo están las acciones ¿cuántas acciones tengo que comprar? me decía que compraran 92.59 obviamente no voy a comprar fracciones ¿cuándo es esto? yo los compro en lots completo so lo que hicimos fue reducirlo a 92 acciones flat sin ninguna fracción ¿ok? aquí ya está todo el plan y vamos a ver cómo funcionó vamos a movernos a mi Tinkerswim so como pueden ver esto fue el día de ayer donde había cerrado 3.93 y aquí este candle que está en la parte negra todo lo que es gris es el aftermarket después del cierre de ayer y antes de que abriera el mercado por la mañana ¿ok? so esta es la hora de la noche como pueden ver aquí abajo están las horas al lado de de mi cara pueden ver donde empieza el jueves que fue aquí empieza el jueves las 3, 4, 5, 6 de la mañana hasta las 8 y media hora central que fue cuando abrió lo primero que vamos a utilizar es este candle el primero del día vamos a marcar la parte alta que fue 5.40 es la línea amarilla y mi stop loss que va a ser la línea roja va a ser la parte abajo de ese candle cuando yo entré ya estábamos aquí a las 9 y cuarto de la mañana pero este cierre por encima de la línea amarilla es mi señal de que hay fuerza usualmente cuando ese cierre no se da ningún candle cierra por encima de esa línea amarilla básicamente la acción no tiene fuerza y usualmente terminan en rojo por el día so al yo ver que cerraron por encima del candle el primer candle del día de los 15 minutos yo sabía que había fuerza aparte de que ya habíamos visto el brinco que había abierto por encima de toda la resistencia por lo tanto a las 9 y cuarto yo vi hice mi plan que fue el que acabamos de repasar y puse mi eh orden de comprar 92 acciones a un precio de 5.40 esos se dieron aquí en este candle a las 9 y 36 de la mañana ok a las 9 y 36 se compraron a las 92 a 5.40 fue una inversión de 496 y ya yo había escrito mis targets donde yo quería salir 6.21 primer target 7.02 segundo target y lo marco primer target en azul segundo target lo marqué en verde ok so de las 9 y 36 a las esto fue las 10 y cuarto más o menos este 10 y 32 fue cuando se dio la este este choque donde llegó a venderse la primera mitad eso vendimos 46 de las 92 que teníamos vendimos la mitad en el target número 1 eso se dio a las 10 y 32 de la mañana como podemos ver aquí y la segunda mitad yo lo que hice fue que en las otras 46 puse lo que se llama un trailing stop de 25 centavos en ese momento lo que hizo fue que mientras el precio va subiendo ese ese stop loss que yo había puesto va subiendo con ese con el momentum por lo tanto por eso es que se llama trailing stop así que en este candle que ven aquí rojo llegó a 6.44 y 6.44 menos 25 son más o menos unos que este 6.18 o 6.19 por ahí aproximadamente así que en este bajón fue donde se fue la otra mitad se llegó al stop loss se vendieron se vendieron a 6.18 a las 10 y 42 de la mañana entonces estamos hablando que de 9.36 a 10 y 42 son una hora y unos 5 o 6 minutos ya habíamos terminado todo ya no había que hacer más nada ¿qué sucede? ¿pudo haber seguido subiendo? sí pero en ese momento pues no hay nada en el mercado que te diga 100% con seguridad si se puede o si va a seguir subiendo o no por lo tanto cuando a mí me sucede eso de que me saca el mismo mercado yo estoy feliz sigo andando seguí trabajando el resto del día con otras cosas y no me tengo que preocupar ya estoy fuera de mi posición ya tengo mis ganancias por el día ¿ok? en el día de hoy viernes como podemos ver recuperó y resumió su subida alcanzando y sobrepasando mi segundo target que teníamos ayer que es el verde que era de los 702 ha tocado un máximo de 750 pero no hay por qué tratar de ser con melones y tratar de ganarlo todo de un solo cantazo porque muchas veces ese greed ese querer hacer tanto dinero tan rápido es lo que te lleva a cometer errores y si ya tú tienes un plan síguelo al pie de la letra ahora bien eso yo no lo hago todo el tiempo como había dicho al principio habían pasado meses desde la última vez que yo había hecho un trading ¿cuánto hicimos? bueno hicimos 1.47 el riesgo so vamos a ir de vuelta a el primer vamos aquí y aquí está el resumen de lo que cubrimos ahora mismo 92 a 5.40 stop loss a 4.86 para una inversión de 496.80 y un riesgo de perder 49 dólares y 68 centavos acuérdate que no va a estar el cuadrado a 50 porque había una fracción de la acción que no se compró y esa es la diferencia el precio de salida fueron 46 a 6.21 por 285 el segundo se fue o nos dio el stop loss a 6.18 por las otras 46 para 2.84 para una ganancia neta de 73 dólares y una recompensa de 1.47 porque ganamos 73 cuando solamente arriesgamos 49 por lo tanto nuestra recompensa fue más grande que el riesgo que tuvimos ahora bien trading no es algo que te debe tomar todo el día pero en un principio si lo hace y no es fácil no todas las jugadas salen bien definitivamente tiene un nivel de estrés más alto este un nivel de conocimiento más alto así que lo que yo voy a hacer es que con estos 73 dólares los podemos poner en curso para ser invertidos en un ETF o otra empresa que pague dividendos y de esa manera es que yo atacho mis pequeñas jugadas de trading a mis inversiones largo plazo de dividendos ok so en vez de arriesgar ahora esos 500 que utilizamos ahorita más los 73 que ganamos pues yo me puedo quedar jugando con esos 500 dólares y todo lo que yo haga en ganancias lo que hago es que va dirigido a invertirlo a largo plazo para asegurarme de no perder ese dinero ok so de esa manera es que yo hago mi conjunto de trading y inversiones así que eso es todo por hoy espero que les haya gustado interesado sé que es algo diferente porque no estamos hablando directamente de inversiones de dividendos o ETF pero si se puede atachar una con la otra así que nada algo nuevo para el día así que buen día y yo los veo el domingo chao